Hola a todos, tan solo un vídeo comentario de una utilidad o un uso que se le puede dar al router monopuerto al router que tengamos viejo cuando la compañía de telefonía nos ha cambiado el router y nos ha colocado uno con conexión wifi de cuatro puertos de salida, que suelen ser los más habituales pues nada, al router viejo que tengamos, sencillamente el mismo no nos vale ni para reciclar los componentes no nos vale ni siquiera el transformador, ya que el mismo es de salida generalmente los antiguos son de 9 voltios en corriente alterna por lo tanto directamente el alimentador no nos sirve, solamente lleva un transformador en el interior ya digo, los componentes del router, pocos componentes vais a poder salvar o vais a poder reciclar porque no valían prácticamente ninguno pero nada, como comprobador de línea ADSL nos puede servir es tan sencillo como puede ser de utilidad para saber si tenemos ADSL o no tenemos vamos a ver la prueba vemos que este router tiene salida wifi y tiene ADSL, internet vamos a conectar el otro y veremos cómo nos puede servir el mismo pues nada, tan sencillo como cambiar las conexiones de uno por el otro alimentamos el monopuerto veremos que nos arranca la alimentación queda unos instantes en intermitente hasta que queda fija y en el momento que quede fija, es la única que quede iluminada de todos los diodos le conectaremos ahora conexión ADSL y si el mismo reconoce que tiene una conexión ADSL de entrada se nos quedará en verde tal como veis ya está reconociendo que tiene conexión ADSL el ADSL se quedará fijo como que la línea ADSL que nos está llegando a la vivienda está ok y unos instantes después quedará encendido el led de internet por lo tanto, como comprobador de línea si nos está llegando ADSL, internet a la vivienda nos puede ser de utilidad ya digo, no es que sirva para mucho pero bueno, antes de tirar el mismo no lo tiréis porque como comprobador de línea ADSL lo podéis utilizar esperamos unos segundos a ver si el internet ya empieza ahí ya queda operativo ya está el led de encendido por lo tanto, tenemos ADSL y tenemos conexión de internet que nos llega a la vivienda ya digo, es un poco una tontería pero bueno, antes de tirar el router a la basura o al punto de reciclaje porque realmente no nos sirve para nada un router monopuerto pues nada, nos puede servir como utilidad para saber si tenemos ADSL o no tenemos y en caso de avería llamar a la compañía de telefonía espero que os sirva de utilidad la idea ya sé que no es mucha cosa pero bueno siempre estas pequeñas ideas ayudan un saludo para todos y nosotros digamos